¿Qué tal amigos? Gracias por continuar con nosotros. El ministro de Agricultura, Ángel Esteves, informó ayer que ante la veda de frutas y vegetales impuesta por los Estados Unidos, el país logró colocar 36 contenedores de estos productos en el mercado de Cánada y algunas islas del Caribe. Les invito a que continúe con nosotros. Esperen nuestro próximo informativo.